El día de hoy estamos haciendo entrega de los diplomas a tanto la segunda y tercera corte que se llevó adelante en este año, simultáneamente en virtud de la demanda que hubo en la inscripción. Y también a mitad de año se abrió una tercera corte que va a finalizar aproximadamente en junio del año que viene, que están en pleno proceso de cursada. Las personas que están acá son un número superior a las 50 personas, no son solamente de lo que es la ciudad capital y la rioja, sino de provincias vecinas. Tenemos casi todo el país representado y también hay personas extranjeras que han decidido confiar en este proceso formativo de lo que nosotros denominamos diplomatura en robótica. Esta se aprobó la diplomatura en el Consejo Superior del año 2019, se llevó adelante la primera corte en el año 2020 y, bueno, como les decía, en el 2021 ante la demanda abrimos dos cortes simultáneos y una tercera a mitad de año. Orientado básicamente a la formación docente, con lo cual títulos de pregrado, grado o de titulaciones docentes les permiten acceder. Luego el Comité Académico de la Diplomatura hace una selección en este sentido para que puedan participar y se puedan formar en los núcleos que hoy se consideran a nivel medio fundamentales por el conocimiento de la temática que es la robótica.